Un caso de éxito paradigmático en el ámbito de Big Data y Analytics, por comentar también un ámbito que no es tan habitual, es el de la genética en salud. Entonces hay una empresa que se llama 23andMe, traduciríamos como 23 y yo, que lo que se dedica es a hacer análisis genético y el dato que usa de entrada para conseguir conocimiento o insights es nuestra saliva. Es un kit que ellos proporcionan que cuesta ciento y pico dólares y lo que hacemos es dar una muestra de saliva y a partir de ahí se hace un análisis del ADN y nos dan conocimientos sobre parámetros de nuestra salud, incluso modelos predictivos en el sentido de qué enfermedades tenemos más probabilidad de padecer en el futuro, etcétera. De forma que un usuario cualquiera puede incluso adaptar su estilo de vida o sus costumbres en función de los riesgos que por su composición genética pueda tener en su vida. Bueno, al inicio cuando empezamos a hablar de todas las empresas y en el entorno empresarial de Big Data Analytics parecía que son tecnologías a las que solo tiene acceso la gran empresa o empresas de relativa envergadura que se podían permitir tener un departamento especializado o contratar perfiles muy especializados. Ahora, gracias a las tecnologías de nube o lo que llamamos también software as a service, pues es posible contar con servicios, incluso servicios de inteligencia artificial como por ejemplo poder hacer visión artificial, aspectos como los que hace Facebook que es capaz de detectar los rostros en las imágenes o incluso inferir la emoción que tiene un cliente en función de la expresión facial que tiene. Bueno, todo este tipo de tecnologías ahora están disponibles mediante servicios que proporcionan empresas como Google, Microsoft o IBM y es simplemente accediendo a servicios que están en la nube. Bueno, en 2018 ya estamos viendo, durante el año pasado hemos visto una clara tendencia en todo el ámbito de Big Data y Analytics en cuanto a los chatbots, al uso de procesamiento de lenguaje natural. Cada vez somos capaces de tratar mejor el dato desestructurado y en este caso un ejemplo es el propio lenguaje natural, el lenguaje que usamos los humanos para comunicarnos, pues el inglés, español, etc. Entonces sí que disponemos ya, muchas compañías están ofreciendo servicios de asistentes virtuales que son capaces de utilizar el lenguaje natural, ya sea bien escrito o incluso oralmente. Ahora la tendencia a partir de este año es sobre todo mejorar esos servicios porque sabemos que, pues bueno, asistentes como los que conocemos ya habitualmente, pues Siri, Cortana o Alexa, pues están bastante limitados. Hay ciertas interacciones que funcionan bien, pero cuando queremos pedirles una interacción más natural, como tendríamos con una persona normal, pues ahí empiezan a fallar. Entonces ahora estamos centrando también mucho los esfuerzos en técnicas de inteligencia artificial que hacen que estos estos asistentes virtuales se comporten de forma cada vez más humana, más natural, utilizando las emociones, utilizando también, pues capacidades cognitivas como la atención o la memoria semántica que no están tan presentes en los chatbots que teníamos hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.